Coordinador de Tránsito Municipal en Esmeraldas, el Coronel del Servicio Impasivo, Edgar López. El trabajo que están haciendo, sobre todo en las vías estatales, ¿cómo se lo está realizando en el sector rural concretamente? Ya un saludo cordial a toda la ciudadanía esmeraldeña. Justamente desde el día viernes anterior, nosotros asumimos las competencias ya del control operativo de tránsito. Esto significa que el control operativo es lo que es acudir a los auxilios de emergencias y también a lo que respecta al control de la documentación de los ejes viales estatales que anteriormente hacía la Policía Nacional. Esto se ha coordinado con el ECO 911 y también con los operadores de justicia, es decir, con los administradores, jueces, fiscales, defensoría del pueblo, defensoría pública. ¿Esto qué significa? Que a raíz de la firma del convenio tripartito entre las tres instituciones, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por su máxima autoridad, señor ministro, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito en la ciudad de Quito y también lo que respecta a la máxima autoridad de desviales EP, el abogado Lenin Chica, firmaron este convenio en las cuales por competencia y por tema netamente constitucional asumimos el control operativo de los ejes viales, tanto en los tres ingresos que tenemos al cantón, que es al norte con el cantón Río Verde, al sur con el cantón Atacames y al sur este con el cantón Quinindé. Nosotros tenemos dos patrulleros destinados a estos ejes viales para el norte y suroeste y el de la ciudad que está de acuerdo a nuestra planificación lo cubre lo que es el sector de vía Atacames. ¿Exclusivamente el control de tránsito? Sí, es exclusivamente el control de tránsito. No debemos confundir que el control o la área netamente de los ejes viales, lo que respecta a infraestructura, o sea arreglo de vías, baches, lo hace el EMETOF porque son ejes estatales. Nosotros tenemos que saber diferenciar que es el control operativo, es decir, auxilios a emergencias, accidentes de tránsito, netamente lo que respecta a la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Esto sin descuidar el trabajo en la ciudad porque sobre todo en algunos puntos siguen ubicándose vehículos en paradas de buses, punto concreto es la del IES. Sí, no, el tema netamente de la planificación interna de la ciudad se mantiene igual. Nosotros tenemos el control netamente en las avenidas, el dar tránsito y regular el tránsito en las intersecciones críticas. Nosotros tenemos 7X que le llamamos son los puntos críticos. Comenzamos el X número 1 que es vuelta larga, todo lo que es de motos ilegales, todo lo que es la congestión vehicular. De ahí tenemos nosotros lo que es el Hospital del Sur, tenemos nosotros la avenida Jaime Hurtado, desde el redondel de Codesa hasta el redondel de León, que es una parte crítica y comercial de la ciudad, organizando el tránsito. Tenemos nosotros el redondel del Codesa y también en el cual se regula el paso de los vehículos pesados hacia el puente que está en construcción. De igual manera nosotros tenemos servicio en el interior del terminal terrestre en lo que respecta a que haya el aforo y se cumplan las normas de bioseguridad de lo que dispone el COE cantonal, el 75% del aforo de los interprovinciales y de igual manera también las normas de bioseguridad y el control de los conductores que tengan su licencia de conducir de acuerdo a su categoría. De igual manera tenemos personal nosotros en los exteriores del terminal terrestre para regular lo que respecta a la parada de buses, taxis y también vehículos ilegales que se ponen en el sector. Tenemos también el punto de la unidad judicial en la avenida Plata Torres en la cual también tenemos con gestión vehicular por el asunto del mal parqueo en la avenida frente al BIMO también el intercambiador. También estamos poniendo servicio en el tema del intercambiador para que ya no suban. Se va a mantener abierto el puente a desnivel, el intercambiador, pero se va a prohibir el uso de plataformas de vehículos pesados para este puente porque la maniobra de giro que determina en la parte superior del puente no permite el giro. Entonces se va a regular el paso solamente de vehículos que permiten el giro. De igual manera nosotros tenemos dentro de la ciudad lo que es la avenida Olmedo, sector del parque infantil, lo que es la calle Bolívar, lo que es la Sucre, las intersecciones como es la Juan Montalvo, entre otras. El control de la ciudad va a ser el mismo. No olvidemos que también tenemos un punto crítico que le hemos considerado que es de multiplaza, que es del mercado central, que es del sector de Las Palmas. Entonces eso de la planificación interna de la ciudad se mantiene igual. Muy bien. ¿De qué manera ustedes piensan regular el tema de los puentes con el tema de los vehículos pesados? Hay que también explicar a la ciudadanía que esa obra todavía no está entregada a la ciudad, no está entregada al municipio, todavía está una obra en construcción. Si bien es cierto que se ha abierto por parte de la constructora, es para ya que la ciudadanía, los conductores se vayan familiarizando. Hay unas obras complementarias que es la señalética, en las cuales regula el tipo de vehículos y el peso que debe dar. Hablando del peso, la constructora nos ha indicado que el puente o los intercambiadores está diseñado para soportar cualquier tipo de pesos a nivel de vehículos. Lo que no está diseñado es la curvatura en la parte superior por la plataforma. Esto va a ser para los trailers que tienen carretas y que tienen los ejes que no le permiten girar. Ese es el tema del diseño del puente que no permite esta maniobra, pero no es por el peso. Muy bien. Otro.